El libro se publicó, se presentó en verdad hace ya unos meses en Buenos Aires. Es un libro que indaga más bien sobre los orígenes de lo que fue este fenómeno conocido como el chavismo en Venezuela, que nos ayuda a comprender un poco estos tiempos. El libro se sitúa entre los años 50 hasta el 98, que es la llegada del chavismo, porque repone toda una tradición política en Venezuela, las características que ha tenido esos procesos democráticos en Venezuela, que es una democracia bastante específica, bastante pactada u organizada por los dos grandes partidos, que también es fuertemente excluyente, represiva. Venezuela no tuvo una dictadura como otros países del continente, pero que se va elaborando en el tiempo una conjunción, articulación entre sectores de la sociedad civil y de la izquierda de Venezuela, con sectores nacionalistas bolivarianos, así planteados, de las fuerzas armadas de ese país, que van a ir confluyendo en lo que acá denominamos como la arqueología de la unión cívico-militar. Entonces, algo que muchas veces, inclusive a mí me ocurre en algunos medios de comunicación, cuando hay problemas en Venezuela y donde aparecen las pantallas como una Venezuela muy conflictiva y demás, muchas veces a los analistas que seguimos un poco el tema de Venezuela se nos pregunta, bueno, ¿y por qué las fuerzas armadas le siguen dando el apoyo, brindando el apoyo? Y ahí hay un problema, porque lo cierto es que no es que le brindan un apoyo, sino que es un proyecto político-cívico-militar. Quizás para países como el nuestro la idea de lo cívico-militar tiene como muchas sensibilidades vinculado a la dictadura, lo propio en Chile, en Uruguay, etc. Pero acá tiene otras características, que van elaborando un programa político sostenido en el tiempo, insisto, sectores de las fuerzas armadas nacionalistas o bolivarianos y la izquierda en los distintos momentos de Venezuela. Esa confluencia se va sosteniendo en el tiempo y que inclusive tiene acciones bien concretas, insurrecciones en los años 60, movilizaciones en los 70 y en los 80, el caracazo del 89, pero sobre todo las dos insurrecciones de los años 90, principios de los 90, que ahí Chávez aparece como una figura política reconocida a nivel nacional, pero decidimos más bien situarnos en el proceso socio-histórico más allá de la figura del propio Chávez. Pero lo que quiero decir con esto es que, si no es muy difícil esa respuesta a por qué le sostienen el apoyo y demás, y no se entiende que hay un proyecto conjunto entre sectores civiles y sectores militares, y esta cuestión de la unión cívico-militar me parece que es uno de los grandes elementos para comprender la fisonomía del proceso político de Venezuela. ¿Y cómo fue el proceso de analizar, de reconstruir estos orígenes que luego dieron lugar a este libro? Bueno, en mi caso fueron como años de trabajo, unos cuantos viajes a Venezuela, muchas entrevistas, material de archivo y demás, que inclusive coincidió en algún momento con algunas búsquedas que el propio proceso político en Venezuela estaba convocando a ciertos actores políticos, sobre todo de los mediados de los años 90, cuando el chavismo decide participar de las elecciones del 98 y se da inicio al proceso político que actualmente conocemos, porque hasta ese momento eran sectores de la izquierda y sectores de las Fuerzas Armadas que tenían una hipótesis más insurreccionalista, desconfiaban de la democracia tal cual estaba organizada, pero finalmente deciden participar en los años entre el 96 y el 97 de las elecciones del 98. Y lo digo no solo por una cuestión meramente histórica, sino porque eso también nos permite comprender mucho de la actualidad de un pueblo que sufre una gran crisis económica, muchas dificultades, no hay que negarlas ni mucho menos, pero al mismo tiempo está profundamente movilizado y en situación de calle y parte de ese pueblo defendiendo lo que considera legítimo.